¿De verdad quería matarse? No sé si hubiese tenido el valor de hacerlo. ¿Todo eso porque lo echaron del trabajo? No, no, es por toda mi vida. Cuente. En mi vida no hay nada que valga la pena. Adelante, hoy no dan nada en la tele. Como quiera. Mi mujer me dejó, la sigo amando. Tengo un hijo de 17 años que no me quiere ver. Y ahora perdí mi trabajo. ¿Qué dice? Emocionante, ¿no? Sí, no es muy interesante. Al menos es sincero. Al menos pudo sonreír. Lo supe por Santini, el jefe de personal. Qué contento debe estar. ¿Por qué? Yo nunca le he gustado. Me rompió la clavícula. Se empeñó en que yo jugara al rugby. ¿Se imagina a alguien como yo forcejeando entre esos tipos? No. Duré 10 minutos, 3 semanas de licencia. Parecía que le hizo mucha gracia. Buenos días. Disculpe el desorden, aún me estoy mudando. No sé dónde voy a poner tantos libros. ¿El placar dónde iba? Ya voy. Deme un minuto. Tengo que hablarle, 5 minutos. Tal vez solucione su problema. Gracias. Yo era psicólogo de una empresa, conozco ese mundo. Si quiere conservar su trabajo, gracias. Si quiere conservarlo, gracias. ¿Se quiere conservarlo? Salga del placar. ¿Cómo? Salga del placar. Reconozca su homosexualidad. Pero yo no soy homosexual. Eso no importa. Lo importante es que lo crean, sobre todo su jefe. Son de antes de que me dejase, hace unos dos años. Ah, es linda. ¿A qué se dedica? Es traductora. Gana algo de dinero así. Pero sin mi pensión no iría muy lejos. Cuando la conocí, ella estaba saliendo de una pena de amor y la consolé. Fui su confidente. Fui muy inocente. Se casó conmigo sin pasión y me dejó sin pasión. Sí, es linda. Y yo, qué horror. Sí, salió mal. Usted sí que sabe cómo animarme. A los depresivos como usted no hay que darles ánimo. Usted es soso, un bobo y bastante estúpido. Se siente mejor. Al menos no me siento peor. Mi problema es que soy insignificante. Oye, sueño a menudo en el día en que mi madre me estaba dando a luz. Yo llevo tiempo afuera y el médico no se ha dado cuenta y continúa diciéndole, puje, señora, vamos, puje. Y yo estoy ahí afuera esperando que alguien note mi presencia. Sí, como símbolo, es claro. Préstemelas un día. ¿Para qué las quiere? Tome. ¿Qué es eso? Usted. Con un amigo. Las mezclaremos. Ya verá, ahora se hacen milagros. Hola, Martina. Susana. Buenos días, señor. ¿Qué hay en el correo para mí? Ahora mismo se lo llevo. ¿Y bien? ¿Quién envió estas fotos y por qué? Si hubiese una carta anónima que dijera, échenlo y la prensa se enterará de cómo tratan a los homosexuales en esta compañía. Pero solo las fotos. Pero no lo echamos por ser homosexual. De todas formas, pensarán que es por eso. No tengo nada contra los gays. Se desquitó contigo. Solo quería quitar la importancia del asunto. ¿Viste cómo se puso? Ten cuidado. ¿Por qué? Porque lo conozco muy bien. Y sé que ahora estás dentro de su lista negra. Pero era una broma. No se puede echar a la gente por eso. ¿Tú crees que me echaría por esa estupidez? Si fueras tú, sería más amable con piñón. ¿Cómo que más amable? Vas como macho que odia a los gays. Pero yo... Si en verdad quieres cambiar tu imagen, debes invitarlo a cenar. Yo no voy a cenar con esa amarilla. ¡Shh! Espero que no te hayan oído. No puedo. Voy a cenar con piñón. Muy bien. Bien. Pero qué mundo es este. Echar a los normales y quedarse con los...